Música 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 Yo estoy arriesgado contigo, el mundo es destino, de mi reyesi, contaba que se ocorre el destino, eras para mí, para mí, amor es el padre de la vida, amor en la copa y vida, amor es un año sin parte, confesión de hombre, no lo da un hombre. Música